La Mar en Coche ¿Qué querés decir? Yo, ellos, te asombran con la obra ¡Construye! Te hacen ver las estrellas La escuela secundaria ¡Y el jardín de infantes! Servicio bibliotecario Se editan libros ¡Cállate! Perdón El museo El centro recreativo Hacen filiales Están en Santa Fe San Juan, Mendoza Entre Ríos Y todo el país Y además ¡La Mar en Coche! En obra La Mar en Coche Biblioteca Constancio C. Vigil Vino envasado en origen Viñeros propios De la bodega a su boca Nadie lo toca Vinos España Mendoza ¡Gracias! 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 Señora, mortadela paladini, como siempre Para gente que hace lo que le gusta ¡Gracias! ¡Gracias! Perullón 505 Pichos Asumbaje Este es nuestro oficio Cuidar el viñedo Como te cuidamos Desde muy pequeño Hoy que has madurado Como el vino nuevo Este oficio es tuyo Aquí está tu premio Crear el buen vino Quiero brindarlo a tu pueblo Hijo, está en tus manos Mi viejo viñedo Oficio de siempre Mi viejo viñedo Este es nuestro vino Mi viejo viñedo Oficio de siempre Digno de una emperatriz Y usted busque, busque Hasta sentirse bien Es tiempo de elegir Escuchar y ser escuchado Así debe ser Es tiempo de elegir Cómo vivir Vivir formado Vivir con humor Vivir con la música Y así debe ser Y así debe ser Crear un destino Y poder disfrutar Verdaderamente De la comunicación Una de dos La gran tentación La gran tentación empezó con la manzana Y terminó felizmente en Waterman Para estar en onda Trajes de Casimires Wells Para Sport Camisa y un buen pantalón de corte italiano Como ve Yo también caí en la tentación Y le aseguro que vale la pena La gran tentación de Waterman Venga Rudeco Venga para hacer más Algo Rudeco Venga para hacer más Estamos en Urteazul Cooperando de verdad Un vaso que de nosotros Tiene mucho para dar Venga Rudeco Venga para hacer más Algo Rudeco Venga para hacer más Recuerdo que jamás se olvidará El beso que me diste al pasar El buzón de la esquina y el bar Y mi barra querida Queriendo crecer El recuerdo del sábado aquel Que bailamos por primera vez Y las lindas amaban Desde aquella matiné Los videos De la vieja los domingos El vacío del amigo que se va Vos sos mi consciente Sos parte de mi gente Vachetti 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 es tradición Usted y su empresa A veces se sienten así Sin nadie con quien hablar Entonces Desahóguese Saque a flote sus problemas Con un banco que sabe escuchar El cólera invadía la ciudad En sus calles se mezclaban la muerte La desolación Y el fuego de las hogueras Donde quemaban muebles y vestimentas contaminadas La población huía hacia las afueras Temerosa del flagelo Llevando muchas veces Mínimas pertenencias Los enfermos Eran abandonados a su suerte En un clima de temor Casi supersticioso Entonces Médicos como Rivas Freire Hertz Pardier Colosio García Y otros Expusieron sus vidas Combatiendo la peste Improvisaron en sus propios hogares Precarios hospitales Y lazaretos Atendiendo y salvando A cientos de enfermos Tuvieron la abnegación De los grandes precursores Los que marcaron el camino Fata El camino Más seguro Si, si Tengo la mejor Los grito porque es maela 4 Seriedad, seguridad Como siempre Departamentos Casas, lancha Casas rolantes Bueno, lo de siempre Pero aparte tienen este año 108 automóviles Y 13.000 premios más Y como si esto fuera poco Con las tres últimas cifras Se pueden ganar un automóvil Bueno ¿Eh? No Yo, por lo menos No, yo la pongo Si a usted no le molestan estas plagas Olvídese de nosotros Porque somos especialistas en eliminarlas Desinfecciones, desratizaciones, fumigaciones Desinfectar Desinfección total Mendoza 684 La educación de nuestros niños Solo puede encararse seriamente Reconociendo su problemática socioeconómica Porque un chico mal alimentado No puede ser un buen alumno El gobierno de nuestra provincia Defina importantes fondos A paliar la difícil situación de muchos hogares A través de los comedores escolares Hoy funcionan en las escuelas santafesinas 693 comedores Que atienden a más de 74.000 chicos En las escuelas de jornada completa Se brinda Desayuno Almuerzo Y merienda Y en la campaña Donde muchos alumnos No pueden regresar a sus hogares diariamente Se provee también la cena Al mismo tiempo Más de 220.000 alumnos Reciben diariamente La copa de leche vitaminizada Además En 1985 Se distribuyó leche en polvo A 93.000 niños Cifra que aumentó a 120.000 Al año siguiente Para el reequipamiento De los comedores escolares Se destinó una suma superior Al millón de australes Y este año Se puso en marcha en Rosario Una experiencia piloto Para posibilitar la provisión De 10.000 raciones diarias De comida caliente Así entiende el gobierno de Santa Fe Su responsabilidad educativa Porque en nuestra provincia Sabemos Que los chicos Necesitan Crecer Para su mar